¿Cuándo sube esta niebla? ¿Cuándo se va a empezar a despejar en el día de hoy? Mira, hoy día no prometo y no prometemos en general que despeje. En realidad es muy poco probable que veamos algo de sol y si lo vemos va a ser principalmente la tarde. ¿Cuándo rompe la niebla? En general la niebla rompe cuando comienza a aumentar la temperatura. La temperatura va a aumentar lentamente el día de hoy, 9 grados de diferencia, esta es la máxima 18, un ratito solamente. Va a costar que disipe la niebla. En general va a ser un día que se va a mantener muy húmedo, muy brumoso. Brumoso, las brumas cuando tú piensas como que tienes el vidrio medio sucio y no lo logras ver bien transparente, pero ya no tenemos el panorama que tenemos en la imagen de atrás en que prácticamente no se ve nada. Es casi como una neblina texturada. Sí, la neblina y niebla simplemente la diferencia un poco la visibilidad. Por ejemplo, yo a Sergio, si no lo veo, hablo de niebla y si veo a Sergio y no veo la lámpara que está al fondo, hablo de neblina. Simplemente densidad. Entre 1 hasta 1 kilómetro hablamos de niebla, entre 1 y 5 kilómetros hablamos de neblina. Oye, pero lo veo muy bien. Lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Vamos a llegar a solo 18 grados, va a ser una jornada fría hoy, ¿no? Una jornada fría, tonka, pero ojo, que mañana más frío todavía. Mañana sí. Yo creo que vamos a tener que estar mucho más abrigados. No sé si tenemos la proyección de los próximos días. Aprovechamos de ver eso porque vamos a tener tres días. Ya. Tres días, ojo. La gráfica no es para engolosinarse tampoco. ¿Por qué? Porque vemos tres días con gotas, con agua y decimos, chuta, va a llover tres días. No, tampoco es como tal. Hay que ir desglosando este pronóstico. Pero, si se fijan, 14, 13, 15. Son tres días bastante fríos en que nos va a recordar mucho el invierno y hay que abrigarse bastante. Mañana pueden caer algunos chubastos débiles, ocasionales, pero algo puede caer mañana. Cuando va a ser la principal de la mayor cantidad, que podríamos acumular unos 5 o 6 milímetros en el centro de Santiago, el día jueves, que va a ser el día más frío también con 13 grados. Perdón. Esa posibilidad podría durar hasta el viernes en la madrugada. ¿De cuánto estamos hablando? En total, en total, hablando desde aquí hasta acá, yo creo que podrían caer así como a lo más unos 6, 8 milímetros, hablando del centro capitalino. Si nos salimos del centro capitalino y nos vamos, por ejemplo, a Melipilla, a Talagante, a Puyín, a San José de Maipo, podríamos ir aumentando la cantidad hasta llegar a máximo unos 15 en San José de Maipo. ¿Cuándo empieza a llover? Lo que pasa es que a Tonka le gustan los goterones, pero eso no se va a producir. Quiero dar el dato, porque así las personas se tienen que salir de sus casas. Es importante saber del frío, cuándo cae la lluvia. Esas lluvias en los alrededores, ¿cuándo comenzarían? Eso comenzaría ya el día de mañana. El día de mañana, de hecho, va a comenzar en gran parte de Chile. Hoy día llueve solamente en alguna hora del día hasta los ríos y mañana ya va a llover prácticamente desde los lagos hasta el sur de la región de Coquimbo. Un sistema frontal bastante vertical que va a abarcar hartas regiones, pero bastante breve. Por lo tanto, mañana en la mañana ya podría estar cayendo algo. Es poco lo de mañana con respecto a los jueves, que es un poco más. Oye, ¿esto tiene que ver con el fin del fenómeno de la niña o no? Yo creo que todavía... ¿O todavía no? Sí, en cierto modo sí, pero se demora. Se demora en ajustarse, se demora en reactivarse todo. Esperábamos la mayor reactivación para el mes de junio. Ya, pero yo creo que estos ya son los primeros indicios que ese fenómeno se está retirando, que el anticiclón se comienza a debilitar, aunque todavía está muy fortalecido. Mientras el anticiclón que está acá no se debilite, este sistema frontal no va a poder entrar con fuerza a la zona central, que es lo que esperamos. Que llegue a Coquimbo, que llegue a Atacama y que llegue a la zona central. Por ahora, solamente acá al avanzar va a ir bajando y va a llegar, pero va a llegar de manera más débil. Esta es la imagen que a mí me encanta, porque es una sucesión de fotografías. Tú lo explicabas en la realidad. Justamente, claro. Acá tenemos una imagen quieta, que es una sola imagen, pero sí... Anticlimática, ¿eh? Justamente. Podemos volver a los próximos días para tener un panorama. Si usted se está sumando a la sintonía y quiere saber cómo viene la semana, con posibilidades de lluvias. Y de fondo, la imagen de la capital está con nevina, niebla, con todo. Niebla, nevina, todo, Tonka, porque en realidad va a vender en la posición que tú estés. Oye, y estamos con la imagen de Providencia, porque, ojo, ya vamos a estar conversando con la alcaldesa Evelyn Matei. Mucho paño que cortar en buen chileno. Están despejando algunas nubes y tormentas que hubo en las últimas horas. Sí, mira, ahí tenemos lo que decíamos, tres días. Pero, ojo, recordemos, mañana un poco puede ser. Es paparagua, quizás, en algunas comunas. Si usted vive fuera del río urbano, podría ser paparagua, porque podría juntarse un poquito de agüita. ¿Cómo a qué hora sería eso? Mañana yo creo que la posibilidad es durante todo el día, ¿ya? Que pueda ser algo disperso. Disperso, principalmente en la tarde. El jueves también, porque es otro sistema frontal el del jueves, que va a ser principalmente en la tarde. Ahí ya acumulando un poquito, que hablábamos 5 o 6 milímetros, en el centro capitalino. Viernes, si es que cae algo, va a ser solamente a la madrugada, antes de Bienvenidos. Ya durante el programa y en la tarde, solamente nubes. Comienza a subir un poquito la temperatura, tampoco tanto. Sábado, nuboso, y podríamos llegar a 15, 16 grados de máxima. Todavía no va a estar tan baja la mínima, producto que vamos a tener una cobertura nubosa abundante, pero vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Cuál de los tres días va a estar para sopa y piñas y picarones? Oye, yo creo que los tres. El jueves, pero el día más indicado, yo creo que es el jueves. El jueves, pero hay vías. Porque es el día donde está la mayor probabilidad de que caiga agua, que podría caer la mayor cantidad dentro de ese rango igual menor. Estamos hablando de que hoy día en Santiago ya con 5 milímetros nos alegramos y es lamentable la sequía que tenemos, pero por temperatura y por cantidad de agua, yo me anoto con el día jueves. Estoy pensando que estamos muy relajados con el tema de la lluvia. El año pasado recuerdo que también fue un poco así, pero de pronto la lluvia nos sorprendió y nos encontramos con unos aluviones muy fuertes. La zona de Peñalolén, la Florida, eso está lejos de ocurrir todavía, ¿no? Al menos por ahora, yo creo que, no sé si lejos, siempre ante el escenario de cambio climático hay una posibilidad y hay que estar atento ante ese escenario, que esa poca cantidad de agua caiga muy concentrada en corto tiempo. Es un escenario en que estamos hoy en día y hay que respetarlo, hay que tenerle atención, pero al menos por ahora se ve un sistema frontal no tan cálido, como menos frío, que va a dejar nieve, lo que es una muy buena noticia. Por lo tanto, creo yo que hay que siempre tenerle atención. Un dato no menor, chiquillo, es que ayer Chile llegó a sobregiro ecológico. No sé si sabían el día de sobregiro ecológico. ¿Cómo así? El primer país del año en cumplir el sobregiro ecológico es, si no me equivoco, Qatar, que lo cumplió el 9 de febrero, y el último es Indonesia, que lo cumplió el 18 de diciembre. Explica un poco de qué va el sobregiro ecológico. El sobregiro ecológico tiene que ver con que te agotaste los recursos naturales disponibles para el año completo. Chile se los agotó el 17 de mayo. Es decir, no sé, pues tú tenías una luca para hoy día completo y te la gastaste a las 10 de la mañana, el resto del día o pides prestado o no te quedas sin nada. Vamos a administrar tu despensa de manera sustentable. Justamente. Y si te la agotas o no te la agotas antes de tiempo. Y eso es lo que ha pasado. Chile es el primer país latinoamericano en cumplirlo. Es decir, Chile es un país sobre consumista. Lamentablemente es así. Sí, pues, y todavía no tenemos cultura reciclaje y tantas otras cosas. Y ayer fue el día mundial de reciclaje también. Gracias. Estamos en sintonía, querido. Ahí tenemos la contraposición. Ahí está la contraposición. Así es. Muchas gracias.